Villa Garibaldi es un barrio platense. Está ubicado por el sureste a unos 11 kilómetros del centro. Actualmente, el sur de La Plata es una de las zonas con más crecimiento demográfico y expansión urbanística que no es acompañada por servicios de infraestructura. Esto lleva a múltiples reclamos por servicios públicos y por un plan estratégico integral de obras. El tema de la basura es uno de los problemas del barrio, pero lejos de ser indiferentes, un grupo de vecinos comenzó a reunirse para transformar el problema en una solución. Es decir, transformar los residuos en recursos. Una red de educadores populares que comparten experiencias para iniciarse en el reciclado de residuos orgánicos y cuidar el barrio. Me llamo Agustín Martínez, participo de la red de compostaje. Soy Mariana Neuwald, soy vecina acá de Villa Garibaldi y Parque Sicardi. Hace tres años aproximadamente y formo parte de la red de compostaje, que es un grupo de vecinos y vecinas que nos reunimos para compostar residuos orgánicos. Había unos containers en 2659 que empezaron a desbordar. ¿Por qué? Porque bueno, ahí en ese caso no pasaba el camión de la basura, o tardaba en pasar, y la gente empezó a llevar la basura a los containers. Entonces, había tres containers, cuatro, y se llevaba un montón de cosas. Y la verdad que era un garrón, porque para colmo había gente que trabajaba con... O sea, eso, basura lo veía como residuos, ¿no? Un material, un recurso. Y era lamentable ver que la gente metía la mano ahí y buscaba las cosas que podían llevar a servirles para vender. Entonces, la red empieza a partir de eso, ¿no? De la problematización. Nos queremos meter con lo seco, pero en el barrio ya existían dos propuestas. Uno municipal, que no funcionaba bien, porque no había comunicación. Y otro que el comité estaba desarrollando, articulando directamente con una cooperativa, que es la MT, que generó un punto azul. Entonces, nosotros queríamos participar en esto de hacer algo por el barrio, ¿no? O en el lugar donde vivimos. Y armamos la red de compostaje, que justamente trabaja los residuos orgánicos. Algo que ni el comité, ni el municipio estaban trabajando. Empezamos seis reunirnos virtualmente. No nos conocíamos muchos, así que, bueno, la pandemia fue de manera virtual al principio y fue de manera presencial. Y creo que al tercer encuentro igual ya hicimos un recorrido por las casas para conocernos y eso estuvo bueno, que fue como ir a ver los compost de cada uno. A los compost, porque tengo dos, uno de residuos de la cocina y otro de pasto. Esto tarda bastante, de pasto y ramas, tarda más o menos cinco meses. Pero hay hummus, que está bueno y bueno, sirve para la huerta, sirve para todo. Tiene bichitos bolita y todo, que son buenísimos los bichitos bolita. Sí, es uno de los animales que aparece al final. A partir de la red de compostaje, lo que se generaron fueron grupos. Entonces la gente empezó a intercambiar otras cosas, semillas, como que se formó un colectivo que empezó a trascender a lo que es el compostaje, ¿no? Y empezaron a hablar, ¿no? Qué es lo que pasa en el barrio, qué es lo que hace falta en realidad, esto de poder conocerse. El barrio creció mucho, obviamente mencionamos que el barrio era campo, nos saludamos, los pocos que nos conocíamos, ¿no? Y empezó a crecer y la gente dejó de saludar. Y la red de compostaje y otras iniciativas, ¿no? Que hacen los colectivos, genera este acercamiento, hablar. Que antes no se conocían. No, no se conocían. Y esto estamos hablando del 2020, o sea, el año pasado. Un año, una transformación impresionante. Sí, sí, y la idea era, bueno, le llevamos el núcleo este de lombrices y empezamos un compost. Y después te acompañamos, nos acompañamos. Y después también la idea era que esas lombrices sigan circulando. Que cada uno que empezó ese compost lo pueda multiplicar, digamos, con otras personas. Y también que esas lombrices sigan circulando y que el compost siga creciendo. Nos empezamos a juntar como grupo a partir de la problematización de ver basura en un lugar puntual, de que se genera un micro basural y nos empezamos como a indignar nosotros mismos porque nosotros somos los que generamos la basura. Si bien el municipio tiene que hacerse cargo, las personas son las que generan la basura. Entonces, che, ¿qué podemos hacer? Bueno, el cambio está ahí, ¿no? En problematizar uno, reflexionar cómo podemos evitar que se siga generando basura, que se transforme en recurso. Trabajar con cooperativas de manera directa, ¿no? Y nosotros también llevarnos un premio en eso que tiene que ver con el humo, ¿no? Que lo podemos usar para todo. O sea, que vieron el problema y se juntaron y lo pudieron resolver. Compostar es transformar residuos en fertilizantes. Se puede compostar en cualquier espacio, no es sucio y por el contrario reduce la basura. Es una excelente actividad para hacer con niños y niñas, ya que genera compromiso ambiental, contacto con la naturaleza y se comprende el ciclo de la vida. Compostar también es transformar conciencias y comunidades.